El Ecológica MAPI está situado en Machu Picchu, a 400 metros de la estación de tren. Ofrece un spa y recepción las 24 horas. Las habitaciones del Ecológica MAPI presentan un ambiente tranquilo y disponen de baño privado y televisión. El Ecológica MAPI cuenta con aparcamiento gratuito y servicio de lavandería, bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.